Hola, aquí están trabajando mis queridos hijos y están haciendo el matching de unos huevitos que compramos en la Dollar Store ¡Muy bien! ¡Upsi! Un lado... ¡Muy bien, Sofía! ¡Mira! Sí se puede, corazón, con amor y paciencia. Tienes dos lados que son uno corto y uno largo. A ver, vamos a ver. Porque si son uno corto... Mira, papá. Mira, hijo. Si son dos lados iguales, no se van a poder. Y estos son igualitos. Tiene que ser uno largo y uno corto. Esos sí se van a poder. Tienes que observar, corazón. ¡Muy bien, Jampiero! Póngalo en su... en el case allá. ¡Muy bien, Jampiero! ¡Excelente! A ver, tú, Sofía. Mira, Sofía. Está trabajando también. Sigue, corazón. Agarra un par. Sofía, un lado corto con un lado largo. ¡Muy bien! Un lado con punta y un lado sin punta. Por eso los puse así, corazones. Así los puse para que ustedes los puedan mirar y los puedan comparar. Y puedan ver cuál queda... ¡Uy! Ese ya empiedad. Así será súper inteligente, mi niño. ¡No! A ver, Sofí, ¿tingas? Un lado largo y un lado corto. ¡Uy! ¡Bravo, Sofía! ¡Mira! ¡Muy bien, hijo mío! ¡Mira! ¡Uy, Sofía! ¡Sí puede, mi Sofía! Y Sofía está de artista. ¡Upsi! ¡Uy, qué bien! Con amor y paciencia. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué lado? ¿Tienes un lado corto y un lado largo? No, un lado corto. ¡Ah, es que eso se rompió! ¡No! ¡No pasa nada, mi amor! ¡Eso mamá lo rompió! ¡I'm sorry, mis hijos! ¡Uy, bravo! Pero bueno, esta es otra idea. Estos huequitos los compré. ¡Uy, Sofía! ¡Qué tremenda que eres! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Uy, qué bien, Sofía! Sofía, trata de hacer el matching. A ver, hágalos matching, corazón. ¡Un lado! ¡Muy bien, Sofía! A ver, ya te lo paso. Toma, corazón. Con amor y paciencia. Con amor y paciencia. No, mi amor. Se pueden romper, corazón. Se pueden romper y ya no tenemos más huevitas. Con amor y paciencia, corazón. Con amor y paciencia. Pero bueno, esta es otra idea. Digan bye bye, mis amores. Bye bye, Sofía. Ay, se rompió. Es que eso... Ay, mi amor. Tenemos con amor y paciencia, corazón. Gracias. Sofía, tienes que agarrar uno orange. Este es orange con orange. Mira. Con este, mami. Este es orange con orange. ¡Mira! Muy bien. Ponga el suyo allá, corazón. Excelente. Voltealos así. Y vas a mirar qué huevito va con qué huevito. ¡Upsi! A ver, Sofía. Aquí está, corazón. Con amor y paciencia, mis amores. Digan bye bye, mis amores. Bye bye. Bye bye. Bye bye.